Bienvenidos a los resultados de Costa Rica, lunes 8 de julio del 2024 Nuevos tiempos Y el número ganador es 0, 9 Y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es 3 monazos Y el número ganador es 5, 7, 9, 6 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, videos con resultados anteriores